Y de regreso al Congreso de la República, la bancada de la UCN pidió al Ministerio de Finanzas Públicas asumir los compromisos que se tienen por concepto de deuda con quienes han construido las carreteras. El diputado del Congreso de la República, Leonel Soto Arango, le pidió al Ministro de Finanzas honrar los compromisos y se pague a los contratistas del Estado para que estos a su vez generen empleo o bien atiendan las emergencias. La propuesta no está, que honremos el compromiso de pagarle la deuda a los contratistas y seguramente ellos abrirán nuevos frentes de trabajo, incluso ellos estarían prestos a atender las emergencias si ya se les ha abonado algo de lo que se les adeuda. Yo creo que es más conveniente que seguir desordenando el proceso, honrar el pago que se le tiene a los contratistas. Las emergencias siempre se han atendido requiriéndolos a los contratistas que saquen maquinaria a la hora de los desastres. El parlamentario usenista sugiere pagar a los contratistas del Estado con bonos, pero no generando más deuda utilizando subterfugios administrativos. Bonos con recursos como es lo que hemos estado planteando y no tenemos que recurrir a un nuevo subterfugio técnico de aprobar 800 millones de quetzales y que van a venir sencillamente a desordenar más el manejo financiero que tienen algunas instituciones del Estado.